Y por eso no persigue el fin de lujo, sino que prioriza a las personas antes que el lujo. El auditor externo de la cooperativa de luz y fuerza de Villa General Begrano, el contador Juan Pablo Maldonado, junto al gerente Jorge Firley, disertaron ayer en el marco de un encuentro organizado por la Cátedra Libre de Economía Civil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba. El evento se desarrolló en la sala auditorio en el centro de la ciudad. El tema central fue recursos humanos en organizaciones responsables. En consecuencia, las intervenciones de Juan Pablo Maldonado y Jorge Firley se refirieron a la relación entre socios, empleados y dirigentes de la cooperativa. El encuentro planteaba la participación del doctor Juan José Almagro García sobre jefes, quefasos y jefecillos. Cómo en las relaciones de dirigentes y dirigidos puede desarrollarse el respeto mutuo y la dignificación del trabajo. Y luego, distintas experiencias allí desertaron los representantes de nuestra cooperativa. Y también otras experiencias que relataron. Sandra Busquets, coordinadora del programa de educación financiera, becas de integración del Banco Francés, negocios responsables, dirección de relaciones institucionales del Banco Francés en Buenos Aires y también Germán Jorge, presidente de Dimaco Sociedad Anónima, distribuidora mayorista de Paraná, Entre Ríos, de materiales de construcción. Fue una interesante oportunidad para nuestra entidad de compartir experiencias en un ámbito propiciado por la Universidad Católica de Córdoba.